Los dirigido por Hernán Caputo quedó con cuatro unidades en el grupo B. La selección chilena venció 3-0 a Venezuela este miércoles por la cuarta fecha del sudamericano sub-17 de Perú 2019. Este resultado ilusiona a la roja juvenil con la clasificación al hexagonal final. En el primer tiempo se vio un juego muy trabado, donde ninguna de las escuadras pudo adueñarse del partido. La pelota detenida fue la arma que más se intentó para generar peligro. Con el pasar de los minutos, Chile comenzó a adueñarse del encuentro y acercarse al arco venezolano. Al minuto 17, estas aproximaciones se transformaron en el primer gol. Un córner ejecutado de buena manera por Vicente Pizarro, fue conectado de volea por Patricio Flores para abrir la cuenta en el Estadio Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tanto, les dio confianza a los dirigidos por Hernán Caputo que tuvieron unos minutos arrolladores que les permitió marcar el segundo y tercer tanto. Al minuto 27, Luis Rojas hizo una gran jugada individual para quedar solo frente al meta, vino tinto, y definir con un fuerte tiro cruzado. Mientras que a los 32, apareció una de las figuras de Chile, Gonzalo Tapia de Universidad Católica. Para definir de gran manera tras un pase profundo y darle tranquilidad a la Roja Juvenil. El segundo tiempo comenzó con una Venezuela que se fue con todo en son del ataque y encontrar algún descuento. Por su parte, Chile se replegó para mantener el resultado. Pese a que intentó, el cuadro, vino tinto, no pudo crear grandes oportunidades y solo causó peligro desde el balón parado. En esas oportunidades, el meta chileno Julio Fierro resolvió de forma segura. Venezuela comenzó a desarmar su ataque y llegar con mucho desorden al arco chileno, algo que facilitó el juego de los dirigidos por Hernán Caputo que estuvieron seguros en zona defensiva. El único punto negro de este triunfo ocurrió al minuto 78. Tapia se fue expulsado por doble amarilla y se perderá, al menos, el partido ante Bolivia el viernes. Con este resultado, Chile suma cuatro unidades y quedó con muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Mientras que Venezuela tiene cinco puntos pero sin más partidos por jugar. En el otro partido del grupo A, Perú venció 3-1 al cuadro boliviano y también se aproxima a la siguiente ronda del torneo. Este marcador le da la oportunidad al conjunt no chileno de con solo un empate en su próximo partido clasificar. El próximo encuentro de la Roja Juvenil será el viernes ante el eliminado cuadro altiplánico a las 7 y 10 de la tarde horas. 11 y 56 de la noche, 11 y 44 de la noche, 11 y 3 de la noche.